Perdió su vida en un accidente de tránsito con la señora... Rosa Roscoe. Buenos días, cuéntenos el lamentable accidente que ha tenido su sobrino. Bueno, yo principalmente yo vivo aquí en lo que es en Quevedo. Solamente me llamaron y me dijeron que él había tenido un accidente, lo que es, vía a San Carlos Mocache, como quieran. Y es lo único que le puedo dar información. No tengo más información, dice que él prácticamente... Creo que ha ido borracho, pero... ¿Iba solo? Sí, él iba solo. ¿A qué hora? He vencido como a las 8 de la noche, el accidente. ¿Me puede decir cuántos años tenía el hoyo oxiso? 27 años. ¿Casado, soltero? Casado con... ¿Cuántos niños en la funda dejan? Dos y la mujer está embarazada también. Lamentablemente. Sí. Acompañándonos en el dolor. ¿Y él se dirigía hacia...? A la casa de él. Él vive lo que es en Toquillal. ¿Recinto Toquillal? Sí. ¿Y estás entrando por acá, por la carretera vieja? Ajá, sí, vía a San Carlos. Sí. ¿Ustedes dónde vive? Yo soy aquí en Quevedo, como quieran. ¿Qué sector? Ciudad del Norte. Los procedimientos ya están haciendo porque tienen que ir a hacer los trámites legales a través de la Fiscalía. Sí, ya eso, ya el papá se ha encargado ya de hacer todo eso. ¿El nombre es su sobrino? Es César Fernando Tello Mora. Bueno, lamentablemente César Fernando Tello Mora. Un hecho lamentable de tránsito que se suscitó en la vía San Carlos-Mocachi. Él se dirigía hacia el sector Toquillal. Las últimas palabras que usted pueda decir a la culta ciudadanía, manejar con precaución para evitar estos accidentes de tránsito. Sí, que, o sea, que ya que tienen, o sea, más que todo más familia, porque digamos que atrás de ellos dejan familia, dejan hijos, madre, padre, que con dolores y tantas cosas. O sea, que tomen un poquito de conciencia, que si van a coger un vehículo, sea un carro, una moto, que tomen conciencia y que no tomen. No tomen, o sea, que lo hagan pero con sus cinco sentidos completos. Y porque la mayoría de los accidentes son por ese motivo del trago. Y hay que, bien de tomar un poquito más de conciencia, los ciudadanos, más que todo. Si manejas, no beba. Sí.